Y el Edil de la Comuna 1 del municipio de Arauca denunció atropellos por parte de la Policía Nacional. El fin de semana ingresaron a su vivienda sin ninguna orden judicial. La Edil de la Comuna 1 del municipio de Arauca denunció que la Policía Nacional ingresó a su vivienda sin ninguna autorización de alguna orden judicial. Anoche, por ahí seis y media, siete de la noche, estamos en la casa viendo televisión con mis nietos, mis hijos, y de pronto, inrumpe mi sobrino, venía todo en una moto y entró a la casa. Detrás de él venían cuatro o cinco policías, no los conté, y entraron, entraron detrás de él, les pedí explicación, que me explicaran qué estaba pasando. Nadie me quiso dar información, entraron totalmente violentos y estaban horcándolo, sacándolo a la mala de adentro. Y yo le dije, pero explíquenme, hablemos. No, no me dieron la oportunidad de que habláramos. Esa gente, demasiado, demasiado, demasiado violento, esos policías. Mi hija se agarró de un policía, no ahorque, no ahorque a mi tío, porque lo estaban horcando. No lo ahorque, por favor, dejen que hable. No sabíamos qué había pasado. No nos dieron la oportunidad de hablar. Según la líder comunal, uno de los patrulleros golpeó a una de sus hijas. ¿Qué hizo un policía? Que le tengo fotografías. Me ensañase con mi hija, me le dio una trompada en la cara, la reventó. Esa niña estaba llena de sangre. Y no les bastó eso, sino que nos atacaron a piedra. Cuando la comunidad se dio cuenta que la policía nos estaba atacando, cuando yo me di cuenta, estábamos rodeados de comunidad. La comunidad quería darles piedra. ¿Por qué atacar a los ediles en esa forma? ¿Por qué no nos dan la oportunidad de que hablemos? ¿Qué le pasa a esa policía? Si ellos son los que tienen que dar ejemplo. Entonces, ¿en qué estamos? ¿A quién tenemos nosotros que confiar? ¿En ellos o en quién? Al parecer, los patrulleros de la policía causaron daños materiales en su vivienda. Los vidrios de la casa los partieron todos. Yo tengo evidencia de todo. Hay videos. A mí me iba a pegar un policía. Si mi hijo no lo empuja, me pega. Porque le estoy diciendo, suéltenlo, suéltenlo, pero hablemos qué es lo que pasa. Y no nos quisieron dar la oportunidad de saber qué era lo que sucedía. No respetaron que habían niños, no respetaron nada. Esa gente entró peor que la guerrilla dentro de las casas de las comunidades. Esa gente no respeta a la comunidad. La edil de la Comuna 1 aseguró que los policías jamás le presentaron una orden judicial para ingresar a su vivienda. Sin nada, sin orden, sin nada, sin darnos explicación. No, no nos dieron la oportunidad de saber ni siquiera lo que estaba sucediendo. Entonces, yo le digo, ¿por qué tiene que haber abuso de autoridad? Por eso es que a la policía no la está respetando la comunidad. Es por la forma en que ellos actúan. Porque yo le estaba pidiendo explicaciones. Ellos tenían que saber por qué venían persiguiendo a mi sobrino. Explíquenme, yo hablo con mi sobrino. Pero no, no me dieron la oportunidad de hacerlo. Entraron totalmente violentos. No tuvieron que ver que habían niños sentados en el suelo. Pasaron por encima. Luego, cuando partieron los vidrios, varios se cortaron. Porque ellos partieron sin compasión los vidrios. No tuvieron que ver con nada. Por último, le hizo un llamado a los altos mandos de la Policía Nacional para que les explique por qué ingresaron a su vivienda sin ninguna orden judicial.